Muy buenas celderos, soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo Estamos en Zelda, a la verga, wey, al In Between Worlds o como lo queréis llamar, con tres colazones, modo héroe Y celderos, 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 o sea, tengo un problema, ¿vale? Vale, o sea, es un bendito problema, ¿de acuerdo? Bueno, os tengo que comentar muchas cosas, a ver Hoy me ha llegado Vale 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 Estoy grabando Al In Between Worlds, pudiendo estar jugando Breath of the Wild Quiero que dejéis un like Quiero que dejéis un maldito like por esto No creo que este vaya a ser el episodio con más likes Ya vale, pero por favor Tengo un hype por dentro con el juego que no puedo Y no puedo jugar porque tengo que grabar Al In Between Worlds Y encima me voy a Madrid y tengo que grabar episodios por adelantado Y estoy, estoy que de modo En fin Eh, ay, Dios mío, celderos, vaya comienzo, ¿eh? Me cago en leche Eh, voy a llorar En serio, estoy súper hype Eh, hoy tendréis seguramente también el unboxing de la Nintendo Switch Y, y, y que os quiero mucho Y que os quiero muchísimo Porque todo esto también es gracias a vosotros Así que os quiero muchísimo Por favor, un like por, un like por estar grabando Al In Between Worlds Y no estar jugando Breath of the Wild, por favor Eh, me, 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 en este episodio, ¿vale? Vamos a ir a... No vamos a hacer ningún templo Sino que vamos a, a llegar, digamos Al templo del hielo y al templo de fuego Que sea, de la tortuga Y al de hielo Eh, vamos a ir por... Uf, no puedo ir Uf, ¿qué hablas? ¿No puedo ir allí? O sea, ¿me vas a hacer ir andando? Ah, no, pues, espérate Claro, claro, claro Como es que no estoy concentrado, ¿vale? No estoy nada concentrado ¿Cuántas hadas tengo, de hecho? A ver, siento si me notas más nervioso Es que, ¿cómo no voy a estar nervioso? Tengo, vale, tengo hadas Vale, perfecto Pues esto fuera A Erin que nos lleve a la torre de... Hera, supongo Sí A la torre de Hera De aquí buscaremos, eh, algún tipo de... De reja O de raja De... De lo que sea Para poder ir a Lolul Y entonces iremos al templo ¿Qué tengo de inventario? Ah, por cierto, es cierto Me mejoré el cetro de hielo Cetro de hielo chulo Me acuerdo de dar cuenta Y cuando lo mejoras El nombre se pone O sea, por ejemplo Chulo Bueno, alquilado Y cuando lo tienes mejorado Será, pues, algo normal, ¿no? En fin, me acabo de dar cuenta de eso, eh Así que vamos a ¿No puedes cogerlo? Qué decepción, Link, por Dios Vamos a ir a los dos templos Pero no los vamos a hacer, ¿de acuerdo? En este episodio lo que vamos a hacer es Es llegar hasta ellos Para, digamos, usar esos 20 minutos que tengo Por episodio mínimo Para llegar a los templos Pero si tuviese que llegar Y hacerlo Se me haría un episodio Muy, muy Muy demasiado largo Así que vamos a hacer eso En el siguiente episodio Haremos uno de los dos templos Imagino que haré primero el de hielo O el de fuego No lo sé Me cago en la leche Ahora no tengo claro Cuál haré primero Y en el siguiente O sea, hoy Llegamos a los templos El... El sábado Esto es otro problema, ¿vale? El sábado Vale El sábado Hago, por ejemplo El templo de hielo Y el domingo Haría el templo De fuego Vale Con lo cual Nos quedaría El castillo de Hyrule Y la batalla final ¡Wow! ¡No! ¿Les está aquí otra vez? ¿Es en serio? Venga, 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 venga El castillo de Hyrule Y la batalla final Me habéis dicho que el... Gracias Que tanto el castillo de Hyrule Como la batalla final Lo haga en directo Pero tengo un problemilla Vale Y es que me voy a Madrid Mañana sábado, ¿vale? Para la quedada del sábado Llegamos Vale Y estaré por allí Hasta el... Miércoles Día 1 de marzo ¿Vale? Vuelvo el 1 de marzo Miércoles ¿De acuerdo? Con lo cual No podría hacer el directo Hasta el jueves ¿Vale? Y eso es un problema Pues, gordo Obviamente ¿Vale? ¿Cómo? ¿En serio que tengo que...? ¿What the fuck? Así que lo más seguro Es que el episodio final De Alimito in Worlds Que será Castillo de Hyrule Más ¡Uf! Perfecto Más Eh... Batalla final Contra Yuga Será en directo Será en directo El jueves ¿Vale? Porque llego el miércoles Llego el miércoles A las 11 de la noche Y yo voy a entrar A las 11 de la noche No me voy a poner a hacer el directo Así que... Jueves ¿De acuerdo? A las 5 de la tarde Directo de Alimito in Worlds Directo final Que haremos Como digo El... Cuidado, eh El castillo de Lorul No, el de Hyrule El de Lorul Y... ¿Aquí hay un maimai? Ah, pues no Castillo de Lorul Y... Batalla final ¿Vale? Pensé que hubiera un maimai por aquí Venga Nos metemos por aquí Y ya llegamos al orul Y desde aquí ya sí que podemos llegar Al primer templo ¿Vale? Eh... Aquí podemos además guardar y tal Así que perfecto Héroe Link ¿Te encuentras en la montaña de la muerte? ¿La cumbre? Que sí, que sí Que me da igual Aquí Hilda de Lorul O sea, soy Hilda Eh, que cierto me dijiste Que no sería Muy buenas helderos Soy Hilda Sino que sería Muy buenas gilderos Soy gildarista Y es de la bienvenida Al orul ¿No? Algo así sería O muy buenas loruleros No sé Vamos a ver hasta allí Eh... Así que eso Directo del In Between Worlds Eh... Jueves A las 5 de la tarde Con el final de la serie Y muy seguramente Muy, muy seguramente El viernes Eh... Hagamos Directo De Zelda Breath of the Wild Con la primera hora del juego Por ejemplo ¿Vale? Ese directo se resumirá a YouTube O sea, es que si no os preocupéis Los directos, como digo Serán en Twitch Tanto el de Breath of the Wild Como el de la In Between Worlds Ambos directos serán en Twitch ¿De acuerdo? Pero como digo Se resumirá a YouTube Sin ningún Oh... Problema, ¿vale? Vamos Ok Cetro de fuego, please Cetro de fuego Ahora ¿A qué hora será El de Breath of the Wild? Aún no lo sé La verdad Eh... Tengo que pensarlo Y tengo que pensarlo ya Porque los Tres siguientes episodios De The In Between Worlds Tengo que grabarlos Eh... Al mismo tiempo O sea Tengo que grabar Esta hora Después el templo Y después el otro templo ¿Vale? O sea Tengo que grabarlo Todo seguido ahora Eh... Vale Corre, 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 corre Vale Así que tengo que pensar ya Que hora será El directo de Breath of the Wild ¿Por aquí no es? Voy a esperar Por si... ¡Ay! Te he visto yo Te he visto yo Eh... Yo creo que será El viernes A las 6 de la tarde Más o menos Eh... Haremos una hora de directo Más o menos De Breath of the Wild O lo que nos pide el cuerpo Al igual hago 5 o 6 horas Claro, es que Voy a hacer bastantes horas Eh... Es que voy a hacer bastantes horas El tiro me voy a tomar por saco ¡Ay! No, 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 no Vale Perfecto Perfecto Y claro No puedo preguntaros En plan de ¿Y qué preferís? ¿Que sea de más horas? ¿De menos? Porque este vídeo Eh... Como digo Lo voy a grabar Junto con lo siguiente Y tengo que tener ya claro Cuando y cómo lo voy a hacer ¿Vale? Vamos por aquí tranquilamente Coburn, cálmate ¿Vale? Cálmate Porque si no Vamos a estar En serios Problemas ¿Vale? Ok Ok Verás tú Los murciélagos Verás ¿Por qué no se muere ese? A ver Espera 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 Con esto Todo irá bien ¿Verdad? Vamos Vale 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 Perfecto Así que viernes Yo creo que a las 6 de la tarde Es que claro Quiero subir El episodio De Breath of the Wild Que haga en directo El mismo día 3 ¿Vale? Y el directo será el día 3 Y el directo Quiero resubirlo a YouTube El día 3 mismo Y obviamente Cuanto más temprano Pues Mucho mejor Voy a guardar ya Vamos A poner el Maimai ese Pues acaso Aunque obviamente Creo Mejoré el centro de hielo Como habéis visto Aunque O sea Más que nada Porque en teoría Para el de fuego Para el templo de fuego Me hará falta Verás tú Verás tú Verás tú Ese enemigo Me va Me da Me da Me da Oh pues no me da Vale Aquí hemos guardado Con lo cual podemos irnos ya Aquí sería para entrar al templo Me vendría bien Comprar también el centro de fuego Pero no tengo Rupees suficientes Vale Estas serían Ruinas del hielo Que como digo Ahora mismo No hemos entrado ¿De acuerdo? Nos vamos a ir ahora A por la Tortuga Para entrar al templo de fuego Vale Vamos a la casa vacía Y vamos a Hyrule Y ahí pues abajo Y bueno En fin Eso Lo que ya sabéis Entonces ¿Se lo llevo 10 minutos? What the fuck? Pensé que iba a tardar más 10 minutos en llegar allí Si tardo 10 minutos más o menos En el otro Será perfecto Capturadora ¿Qué te pasa? No me jodas Capturadora No me toques Mira, mira Que malvati Vale Parece que ya bastante mejor Lo siento muchísimo Si he ido todo el gameplay Así de mal De verdad que Me estoy quedando flipando De lo mal que ha ido O sea No O sea Editaré la parte Por donde no se ve Y quito todo esto O sea No lo entiendo No sé Cómo habría ido En todo el gameplay Espero que no haya ido Tan mal Como yo lo veía Durante todo el rato Porque entonces Me va a dar mucha rabia Y Y es que He guardado antes Si no hubiese guardado La partida No me hubiese importado Y Empiezo Desde el principio El episodio Lo que sea Y ya está Vale No me importa Pero al haber guardado ya En Lo de hielo Ya no podía volver a empezar Obviamente Qué rabia tío Espero que no Ha ido así de mal En todo el gameplay Tío Espero por favor Que no Ha ido así de mal En todo el gameplay Porque me da algo Es que me da algo Tío Ah mira Aquí ya podéis entrar Aquí Aquí me servirá Para ir al orul En esta zona Imagino Supongo Espero que sí Así que ya Os lo digo Que si Se hay visto muy mal Lo siento muchísimo Lo siento Muchísimo 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 Tío Soy Al primero Al que le da esto Muchísima rabia Pero que muchísima rabia Y Porque claro Yo soy el primero Que quiere ofrecer Un contenido Digamos De De una calidad mínima Y eso no es De una calidad mínima Ni nada Eso no era nada Era mierda Tío Que va a 7 fps Lamentable Lamentable Pero bueno Ya hemos vuelto Ya parece que va Bastante mejor No sé cuánto Llevaremos de episodio Porque como he tenido Que estar unos 4 o 5 minutos Más o menos Configurándolo otra vez Todo Pues no tengo muy claro Cómo ver todo esto ¿Vale? Básicamente tenemos que ayudar A la madre tortuga ¿Vale? Muchísimas gracias Aunque aún hay dos tortuguitos Que aún no han regresado Vale Pues a por ellos Vamos a buscarlos E imagino que de todas formas En cuanto tengamos Los dos tortugos ¿Hadas? ¿Por qué hay hadas ahí? Cuando lleguemos Al siguiente templo Imagino que dejaré aquí La grabación De todas formas ¿Vale? Y lo que quería comentar El tema de a qué hora Será El directo de Breath of the Wild Pues como digo Será El día Viernes Día 3 Hola, hola, hola Madre mía Viernes Día 3 A las 6 de la tarde ¿De acuerdo? A las 18.00 Hora española Y en cuanto termine El directo Pues lo resubiré Y listo ¿Vale? Vamos a por la otra tortuga Y aparte Como digo De A Link Between Worlds Directo final A la El día 2 A las 5 de la tarde Así que a las 5 de la tarde Es el día en el que suelo Subir A Link Between Worlds Todos los días Así que será A las 5 de la tarde Eh, ahí está el otro Así que a las 5 de la tarde Tendremos directo De A Link Between Worlds ¿De acuerdo? Por ahí no puedo ir Pero por otro lado Tampoco podía, ¿no? O sea, había ¿Ves? ¡Ah! Amigo Vale Ya te he visto Ya te he visto Ahora me voy a estar fijando Para ver cómo se ve ¿Sabes? Porque me cago en la leche Yo Y mis historias Con las capturadoras ¿Sabes? Menos mal Que me va a llegar Una capturadora Que va a ser La hostia Para grabar Breath of the Wild Porque si no Madre mía Me daba algo ¿Sabes? Vale Perfecto Vamos a por ella Eh No puedo coger A las de tesuero Vale Ah, sí que puedo O sea, la mierda O sea, porque tengo Todas las a las ya En fin, da igual Una de agastada No importa Ven, 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 ven Ven, ven Ven conmigo Ven conmigo Baby Eh Vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Y por cierto Para los que seáis de Madrid Ya lo sabéis El sábado 25 A las 5 de la tarde Quedada en el retiro En el... Esto era Amin De hecho La siguiente mazmorra Podría ser esta, eh Bastante mejor Por eso de que Yo estoy aquí Y de que tengo el centro de hilo Mejorado Así que la siguiente mazmorra Creo que yo que va a ser Que va a ser esta Así que nada Bueno, celderos El vídeo va a durar Bastante menos Lo siento muchísimo Realmente tampoco me esperaba Que fuese a llegar tan rápido A este sitio Y como digo Lo siento si se ha visto Muy mal el gameplay Y nada Que nos vemos En el siguiente episodio Que voy a grabarlo ya Aquí En el tiempo del tiempo Que la trifuerza Os acompañe Que la trifuerza